¿Qué onda? Soy Raisa. Hola, soy Renata. El día de hoy les traemos un video muy misterioso y que creo que les va a super, mega, hiper encantar. Depende de qué lado ustedes estén. Puede que a algunos los asuste y puede que a otros los intrigue. Porque hoy vamos a tratar temas de extraterrestres. Así que pónganse cómodos, preparen botanita y vamos a empezar a reaccionar a videos que supuestamente son de avistamientos reales. Ok, pues para empezar, hola a todos, ¿cómo están? Algo muy importante de las cosas que he estado haciendo en general en el internet es que cada miércoles sin falta se sube un nuevo episodio del podcast que tengo junto a Magnus Mephisto llamado Extraterrestres. Probablemente ustedes ya me han escuchado hablar de esto. Es un podcast que es un Spotify Original. Eso quiere decir que es trabajado con Spotify. Así que es exclusivo de esta plataforma. Sale cada miércoles sin falta alguna. Hay todo un equipo detrás porque esto se hizo a través de Spotify, a través de Hook Audio que se encargó de adaptar todo lo de los guiones y también junto con Harpa Studio que son quienes tiran a nuestro director, quienes también tienen pues todo lo de la edición y así. Y pues los que llevamos este podcast somos mi compañero que también crea contenido, Magnus Mephisto y yo. Está muy padre la verdad. Apenas la medianoche del miércoles siempre hay un nuevo episodio. Así que el día de hoy decidimos hacer un videíto con esa temática para recordarles que pues está el podcast que le hemos echado todas las ganas del mundo. Y pues trabajando en todo esto a lo largo del tiempo he ido aprendiendo bastantitos sobre extraterrestres. Siento que yo al principio lo sabía como muy por encinita. O sea, no era mi área de súper expertise. A mí la verdad personalmente me dan miedo los extraterrestres. Sí, yo no diría que es un tema que solamente me causa intriga. Sí diría que es un tema que me gusta, pero me asusta. Hemos estado viendo muchísimos casos. Para cada caso me pongo a investigar. Entonces hoy decidimos que vamos a ver videos supuestamente reales sobre avistamientos o encuentros con seres de otros planetas. O cuando menos nos vamos a asustar un rato entre nosotros. Ustedes díganos aquí abajo en los comentarios si a ustedes el tema de extraterrestres les da miedo o solamente es algo que les intriga. Y también déjenme aquí abajo si quieren que me vuelva a poner el morado en la parte de atrás del cabello porque me puse todo blanco y estoy indecisa sobre si regreso a la parte de enfrente blanca y lo de atrás morado o si lo dejo todo así del mismo color. Ustedes díganme aquí abajo sus opiniones. Pero bueno, sin más que decir, nada más les recuerdo rápido que le vayan poniendo un me gusta, que se suscriban y activen la campanita si no lo han hecho. Les recuerdo que mi libro de terror, El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer ya está a la venta. Y también vayan a seguir el podcast de extraterrestres en Spotify. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Ok, aquí dice cientos de testigos militares y policías. ¿Qué está pasando en Venezuela? La grabación más increíble de ovni captada en cámara. Ok, sí se ve como forma de platillo. Qué bueno. Hasta hay tráfico. ¿Por qué todos quieres la más o no? Ah, como que la gente se sorprendió. ¿La policía? ¿Qué? ¿Será? Hasta hay tráfico. ¿Por qué todos quieres la más o no? Y está solamente suspendido en el aire. Ajá, ¿qué hice en los comentarios? Y pues se están burlando mucho de la cámara, que está mal. Muchos están diciendo que por qué siempre los ovnis son grabados de cámaras de papa. Eso es cierto. No sé muy bien, porque ahora que nosotros también hacemos contenido paranormal, nunca se sabe cuál debe ser una reacción correcta o cuál debe ser una forma correcta de capturar las cosas. Porque creo que si es algo que está muy bien grabado, dicen claramente estaba planeado. Ajá. Y si es algo que está muy mal grabado, es como por qué no tiene buena calidad. Y las reacciones, creo que no existe una reacción universal. Siempre pasa esto muy seguido con nosotros. Cuando hablo de cosas y digo, estoy reaccionando a esos que siempre pasa a él. Es falso. Esto claramente está mal actuado. Esto claramente no sé qué. Y es un... Es que es mi reacción normal. Es que aparte está raro. ¿Por qué iba la policía? O sea, si iba por eso. Pero se han dicho muchos que es un dirigible, pero no sé. No sé si es un dirigible. Yo no creo que sea un dirigible, pero creo que podría sí estar montado. O a lo mejor ser una luz y que de alguna forma en edición le borraron la parte inferior. Estoy viendo lo de noticias de que OVNI en Venezuela y no hay nada. Pero si mucha gente lo hubiera presenciado, que es lo que nos dice el video, pues creo que hubiera salido en las noticias. En el podcast también tratamos un tema en donde se había capturado una nave, un OVNI, muy claramente. Y esta persona que lo tenía vendía la fotografía. Y decían que era muy clara. Creo que era como en los 70s o algo así, si no me equivoco. Pero resultó ser que era como una lámpara con la que en algunas granjitas le dan calor a los huevos y a los pollitos. Y la gente no sabía, pero de hecho, ya que lo analizaron bien, se nota hasta la marca de los focos y así. Ajá, entonces fingirlo del platillo volador es un poco sencillo, digamos. Porque también en el programa Magnus comparte que cuando él estaba chico, quisieron él y sus amigos hacer como una especie de fotografía capturando un OVNI. Y lo que hicieron fue, ajá, falsa, claro. Y él comentó que agregaron el plato de agua del perro. Y lo que hicieron fue aventarlo al cielo y tomaron una foto. Y se ve, se ve como un OVNI. ¿Te la enseñó? Sí, me la enseñó. Se ve muy cool. Se ve como un OVNI. Así que creo que lo de los platillos voladores es más o menos fácil de truquear. Fácil. Solamente hay 25 todavía en existencia del mundo y solamente 8 están activos. O sea, que ese uso todavía para... ¿8 o más? Solamente 8 o son para marketing. O sea, es muy poco probable que este sea un dirigible. Sí, claro. O sea, si solamente hay 25 y solo 8 están activos, no creo que haya sido un dirigible. No creo. Ok, vamos al siguiente. No dicen nada, ¿verdad? No, no, nada más dicen que son esas cosas. ¿Qué es eso? ¡Peso sí es montado! ¡Son como pulpos! Parecen también dementores. O peces beta. Sí, parecen peces beta. Harry Potter escapando de Azkaban. Todo el mundo comenta que parecen dementores. Ajá. Ok, eso yo personalmente creo que es montado. ¿Qué es montado? Porque yo una vez para mi Instagram hice un video con un efecto que la intención era que tuviera algún efecto. Ajá, o sea, era eso. Ajá. Y lo que hicimos fue que yo estaba viendo el cielo y se supone que en el cielo empiezan a pasar como unos delfines y así. Así que creo que es algo que se puede hacer. Creo que es algo que se puede montar. Porque encima de todo, creo que al final del día los extraterrestres, si vienen, no estarían flotando en el aire. Sí, no creo que estarían ahí como que tranquilamente flotando en el aire. Realmente se ha hecho contacto. Reptilianos. Los reptilianos estaban en la lista y algunos piensan que la realeza del Reino Unido son reptilianos y así. Estaban en la lista los venusianos. En podcast me di cuenta que es súper común que la gente diga que de donde vienen los extraterrestres es de Venus. Venus, antes, no sé si ustedes recuerdan o conocen a alguien que es muy grande, por lo regular se referían a los extraterrestres como marcianos. Entonces era muy común decir que era alguien que venía de Marte. Pero ahora que me puse a investigar en el show, me fui dando cuenta que la mayoría de los avistamientos o supuestos contactos vienen de gente que dicen que la persona viene de Venus. Bien curioso, también están los nórdicos, que tienen algunas características que el estereotipo de una persona nórdica. Sí, o sea, porque te dicen que son muy altos, que son rubios, de ojos azules. Mucha gente dice que los gatos vienen de otros planetas y nos están vigilando. Yo creo que sí, la verdad, a veces fue Neblina y Neblina me está juzgando y analizando. Y por último, otro tipo muy común que dicen que es de extraterrestre son los clásicos grises. Y por lo regular, la imagen clásica que ustedes ven de un extraterrestre, en donde tiene esta cabeza grande, los ojos como almendrados negros y la piel grisácea. Ahora el siguiente. Es OVNI teletransporta... ¿En NASA? No, se teletransporta. Ajá. Un OVNI se teletransporta en un... En vivo. En un en vivo de la NASA. A ver... ¿Qué está pasando? Nos está como cayendo. ¿Es una línea? Ah, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, ah. ¿Ese es falso? Sí, yo diría que eso es 100% algo hecho en CGI. Y todos están diciendo que es CGI, que es CGI. Sí, es claramente CGI. Pero como quiera, es un mojita que se ve cool. Ahora, fíjense que durante la temporada de la cuarentena... No sé si ustedes sabían, pero durante la temporada de la cuarentena, cuando no podíamos salir de la casa para absolutamente nada, fue una temporada en la que los avistamientos aumentaron muchísimo. Entonces mucha gente empezó a pensar que nos estaban queriendo preparar para decirnos que ya venían. Y había muchas cosas compartidas de que como naves que estaban entrando supuestamente a la atmósfera y cosas por el estilo. Y había varias grabaciones que eran similares a esas. Supongo que de ahí viene la inspiración. Algunas obviamente eran falsas, otras se veían pues más reales. Pero hubieron muchísimos casos. Yo no creo que nunca nos digan. Al general el mundo se volvía loco. ¿Tú crees que nunca llegarían a decirnos? Al menos que hay un ataque o algo así, yo siento que no nos van a decir. Lo que yo haría sería que si sí es algo que está pasando, poco a poco irles como metiendo la idea en cosas. Y dejando que poco a poco vayan aceptándola. Para que no sea el caos de lo de Guerra de los Mundos y el especial de la radio, ¿sabes? De hecho esos temas los tocamos en el podcast. O sea, lo de extraterrestres, sí. Estábamos hablando de cómo es que Hollywood poco a poco ha ido cambiando cómo vemos a los extraterrestres. Y que hay personas que piensan que esto es una misión o como uno tiene un objetivo de que lo vayamos aceptando más. Y cuando eventualmente llegue el momento, si es que llega o si es que hay momento, es que no nos choquemos tanto. Ok, vamos por el siguiente. Cientos de personas lo capturaron en cámara. Nave madre masiva detiene una autopista entera. Es lo mismo de la espada. Sí, es la misma cosa del primer video. Bueno, pero ese es mejor, ¿eh? Ok, bueno, sí. Pero mucha gente sí se ve parada esta vez. Pero sí, o sea, hay demasiada gente tomándole video. Sí, esta vez como que sí pareciera que se detuvieron por esto. Se ve mejor. Se ve mejor. ¿Qué dicen los comentarios? Otra vez le dicen que es un glim. Sí parecería un poco un dirigible viéndolo ahí. O sea, ya viendo este sí veo que me parece más un dirigible. Pero no siento que es un dirigible. Lo que me da dirigible es como, o sea, el clásico así. Pero es que es... Y ese es como aplastadito, ¿no? Creo que es que lo estás viendo de lejos. Porque no son tan grandes hacia arriba. No, o sea, como que todo el mundo se está burlando. Es que siento que eso hace muchos videos de Aliens. O sea, que la gente se burle. Muchas veces no puedo encontrar como teorías buenas porque la gente está burlando. Ok, vamos a el siguiente. Esto que sigue nos lo pasó Carlos. Dice que es un señor que está contando una historia de un supuesto encuentro con extraterrestres. Como que lo ha estado documentando en TikTok. Entonces, vamos a ver. Dice, un objeto del espacio cayó en la costa de Florida. Lo rastrearon y los oficiales tenían algo sospechoso en una bolsa amarilla. Sí, como llegando a su casa ya había alguien en un traje en su casa. Ok, supone que cae... A ver, déjame lo pongo otra vez. Mira, cae como una especie de... Cometa, parece. Cae algo como si fuera una estrella fugaz, como si fuera un meteorito. Ajá. Ok, ahora vamos a la parte 2. A ver. Dice lo mismo que cayó algo no identificado de la estación. Fueron a la playa. Lo voy a repetir, pero es un tránsulo. Ah, ok, lo grabamos desde otro lado. Ah, ok. Se ve como que hay una criatura rara. Seríamos criaturas. Pero ¿por qué harían eso hasta la mañana? Así en pleno día. Siento que no sería algo que yo haría si estuviera ocultando algo. A lo mejor era la madrugada. A lo mejor no era la noche. Pero siento que ya lo taparían, hubieran puesto una carpa. Yo no lo hubiera dejado así expuesto. Porque justo si estás en un piso de arriba que das a la playa, claramente lo vas a ver. Sí, claro. Se veía un señor, pero está como grabando. Ajá. Sí, había como un señor en su casa y estaba grabando su casa. Es raro. ¿Por qué? Es un screenshot del periódico. Así que el Pentágono confirmó las imágenes y videos de los ovnis que estaban por la naval de Estados Unidos. Vamos a ver si es real. Puse exactamente lo que dice el supuesto post de la noticia. Ah, de The Telegraph. Y sí es. En abril del 2021. Ok, sí, sí apareció esa noticia. Ajá. Muy bien. A ver, ¿eso no lo esperaba? Existe, sí. No, no lo sé. A ver, vamos a ver si en los comentarios alguien tiene membresía lo del Telegraph. No, nadie realizó lo de la historia, pero la gente sí se está quejando que como que está diciendo lo mismo, pero en diferentes palabras y con diferentes tomas. La caída de lo que sea que es la luz. No sé si diría que es real. Lo convincente se ve. Pero es que yo he visto esas cosas. A mí me ha tocado como tres veces en mi vida. Veo esas cosas. Bueno, o sea. Pero me han dicho que son como cosas meteorológicas, porque lo he buscado. O sea, me acuerdo que una vez, creo que una vez vimos tú y yo, ¿no? Aquí. Ah, pero eso se veía como que estaba quemando, se veía el fuego. Ajá. Pero una vez lo vi azul. Lo que nosotras vimos parecía más como de esas luces que son de papel. Ajá. Que le pones fuego y se van como un globo. ¿Esto varias veces es eso? Porque yo también vi una vez una cosa azul. Pero lo ves así caer. Sí, yo una vez vi una cosa azul así. Me asustó un montón y era azul. Y cayó como... Y con luz y toda la cosa. Ajá, y cayó como en un rango baldío. Dije, se va a quemar. No pasó nada. No pasó nada. De hecho, me paré. Era la noche. Me acabábamos muy lejos. O sea, yo estaba en la noche llenando a mi casa y había un terreno baldío. Ahí cayó y me paré. Se va a quemar. Y dije, o sea, estoy preparada para llamarlo. Entonces vamos a empezar a quemar. No, me quedé con cinco minutos y no pasó nada. Qué raro. Me acuerdo que llegué a mi casa como sacada de onda. Le dije, mamá, vi esto. Ah, es un globo meteorológico. Pero vi algo muy parecido de eso. Ok, entonces a lo mejor es algo común. Así porque hasta hizo esa cosa al caer. Me acuerdo, era de ese color. Hizo eso. Explosión al caer. Yo diría que tal vez entonces lo que vio es real y tiene una explicación. Pero creo que todo lo demás está cabrón. A lo mejor es de su cámara de seguridad. Lo vio y dijo, voy a sacar una buena historia de esto. Si cae algo extraterrestre, creo que en automático se pondrían carpas. No creo que lo dejarían ahí expuesto en la playa para cualquiera que llegue. Vamos a dejar la caída como un tal vez pasó. Pero no estoy segura de que todo lo demás sea genuino. Yo creo que si de verdad el gobierno hubiera estado involucrado, hubieran bajado el video. ¿Qué es lo que iba a decir? Ajá. Creo que esto ya es toda una narrativa y toda una historia. Y como sabiendo que le funciona es algo que sigue haciendo. Ahora, ¿está mal esto? Claro que no. Yo siempre les digo que es completamente válido que la gente cree narrativas para entretener. Y hay casos paranormales y así que están formulados para entretener. Y es válido. Y ahora guardamos lo mejor para el final. Es algo que se ve ya un poquito más escalofriante. Primero es que encontramos un video que es sobre lo de la confirmación del Pentágono de unos videos de OVNIs. Lo encontré en YouTube. Dice Pentágono confirmó originalidad de video de OVNIs volando sobre buques de guerra. El Pentágono confirmó este martes que el video en el que se ven 6 a 4 por 2 sumando sobre buques de guerra de Estados Unidos es real. O sea, no es montaje. Ok. Y es eso. Ok. Dice que fueron captadas en 2019. En California. Son como manchitas. O sea, era una investigación del Pentágono. O sea, ¿mandó a un cineasta hacerlo? No, creo que debe haber sido accidental. O sea, es muy raro. Es... A ver, déjame le pongo pausa. El de la pirámide sí se ve muy extraño. Sí, se ve raro lo de la pirámide. Por eso, o sea, yo diría que es montaje, pero si el Pentágono dijo que es... No, porque mentiría, ¿verdad? Se ve muy extraño si es tal cual una pirámide. Ajá. Qué curioso. Qué raro. Ok, son otras imágenes. Ok. Creo que sí está extraño la forma tal cual piramidal. Algo muy importante que hay que recordar es que la palabra ovni no es sinónimo de extraterrestre. Muchas veces está ligado y pareciera que van de la mano, pero en realidad no es así. Ovni simplemente es un objeto que no saben de dónde viene. Puede venir de algún lugar, de la Tierra. Pero definitivamente la forma piramidal está pues bastante misteriosa. Y la verdad, si esto yo lo estuviera viendo en la noche con las luces apagadas, sí me daría un poco de miedo. Porque todo esto de los extraterrestres es algo que sí me asusta. Y siento que es como una investigación del Pentágono que están diciendo que están investigando qué eran. Si no pueden todavía identificar qué era, es lo que se va a hacer raro. Porque es el Pentágono, porque no sabría qué es. Bueno, yo siento que es común. Pueden simplemente no saber qué es. Y han habido muchos casos, lo cubrimos en el podcast, donde hacen la investigación, se mete el FBI, se mete la CIA y no saben qué es. Eso sí puede pasar. Y en algunos casos puede que sea algo extraterrestre. En otros casos simplemente todavía no descubren qué es. Y en otros casos también es que son proyectos militares que todavía no querían que se supiera qué son. Pero en este caso en específico, la pirámide se ve extraña. Ahí sí es lo que puedo decir, se ve muy raro. Yo encontré un video de un caso como muy sonado. O sea, celebraban como los 21 años que tiene el caso. Este video hizo hasta un documental, hicieron libros al respecto. Todo es como que muy famoso. Esto pasó en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. At least here in Arizona, today, marking 21 years since the Phoenix lights first appeared in the sky. ¿Qué es eso? Se llama las luces de Phoenix. ¿Se llama las luces de Phoenix? ¿Se llama las luces de Phoenix? ¿Se llama una línea de luces? ¿Se llama una línea de luces? ¿Qué? ¿Quién no hay y nunca supo qué? ¿Se ve raro? ¿Se ve raro? Qué extraño. Sí, es una tirita perfecta de luces. Ajá. Nadie nunca supo qué era. Nadie nunca supo qué era. Dicen que esa fue la segunda vez que se vio. Que el primero era como una tirita de luces que hacía como un triangulito. Muy bien. Que había muy pocas imágenes de ello. Pero esto, como pasó despuesito, ya todo el mundo lo empezó a grabar. Y se ve esa línea. ¿Y nadie sabe qué es? El documental entrevistan a un militar y le dicen que tú encubriste todo esto. Y le dicen sí. Hasta ahora nadie ha dicho era por un proyecto, era una nave o algo. No, o sea, el militar dice que es algo extraterrestre. Y entonces, ¿esto en el mismo año pasó dos veces? Sí. El mismo ratito. En Arizona. En Arizona. Ok, qué extraño. Especialmente porque dices que hay un documental con un militar que supuestamente admite que encubrió esto. Ajá, o sea, porque quisieras encubrir esto, o sea, porque quisieras como que no, 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 y eso no pasó, y así, o sea, está raro. Sí, está muy extraño. Pero bueno, esto es todo lo que les traemos en esta ocasión de algunos videos interesantes que encontramos sobre ovnis o avistamientos extraterrestres. Si ustedes conocen de algún caso o de alguien que haya visto algo, alguna historia o lo que sea, díganos aquí abajo en los comentarios porque nos encantaría saber. Pero sobre todo, no olviden escuchar el podcast de extraterrestres. Es un Spotify original, así que solamente pueden escuchar por Spotify. Pero créanme que les va a encantar. Le hemos puesto todas las ganas del mundo. Está muy interesante, está muy bien editado, tiene guión, tiene comentario genuino, tiene un poquito de todo. Si ya lo escuchan, díganos aquí abajo en los comentarios si ya lo han escuchado. Y cada vez que lo escuchen, porque sale cada miércoles sin falta, no olviden mandarnos por ahí un screenshot o un videíto de que lo andan escuchando por Instagram. Pero bueno, eso es todo lo que les traigo en esta ocasión. Si quieren ver más sobre extraterrestres o sobre ovnis, los esperamos en el podcast. No olviden suscribirse a este canal para ver más videos escalofriantes, porque muy pronto regresamos con otros temas que me han estado pidiendo. No olvides ponerle un me gusta, seguirnos en nuestras redes. Te voy a dejar aquí las redes de Reni, te voy a dejar aquí mis redes también en la descripción. Yo te veo a la próxima. Bye. Bye.